Buenos días, estoy desde la Universidad de La Sabana dando comienzo a la Semana de los Estudios Clásicos, a las décimas jornadas filológicas en esta ocasión dedicadas a mi profesora, a mi querida amiga, la profesora Giselle von der Balde. Giselle von der Balde, pues es una de nuestras más representativas profesoras de estudios clásicos en Colombia. Giselle es una persona fundamental en la formación de los estudios clásicos en los Andes, en la Universidad de los Andes, pero no solo en la Universidad de los Andes, pues vamos a homenajear su trayectoria y a dar gracias por lo que Giselle ha significado en nuestras vidas. Giselle es una profesora formada en Colombia enteramente, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, con título de doctora obtenida en la Universidad Javeriana, una persona que dedicó su tiempo, su instrucción en las aulas, no solo a hablar de Platón, su tema fundamental, sino también a mostrarnos que los filósofos podemos estudiar literatura antigua y sabemos aproximarnos a la literatura antigua. Cuéntenme lo del doctorado, que es uno que me interesa mucho. Entonces empezaron a presionarme que el doctorado ha doctorado, pero yo ya estaba acomodada en muchos sentidos aquí en Colombia, entonces le dije a la decana de ese entonces que me dijo, ve, diga dónde quieres hacer tu doctorado, le dije, en Colombia. Y me hacen descarga académica, porque yo nunca he tenido una beca de verdad. Pero bueno, busqué a ver, me fui para la Javeriana, allá me recibieron muy amablemente, y allá me enganché con el padre Fabio Ramírez, que estuvo dispuesto a dirigirme la tesis, pero había que tomar unos cursos, y uno de los cursos fue un seminario de Marta Nussbaum, que finalmente se prolongó un año, y yo ahí sí me cambió radicalmente mi visión de Platón, mi visión de los griegos. Yo venía en una cosa muy ortodoxa, de más o menos, todas las filosofías tienen una ética, una estética, una epistemología y una ontología, y eso es lo que hay que trabajar. Pues estoy exagerando, pero digamos, era la ortodoxia con la que nos enseñaron, en gran medida, cómo era la vaina de la filosofía, y no, a mí esto me dio un juego. Entonces empecé a meterme en el problema de, bueno, ¿por qué Platón escribe diálogos? Platón, porque se esconde, porque no sabemos nunca qué está pensando, etc. O sea, me cambió radicalmente, porque a uno todavía en la vida le dijeron, Platón es la teoría de las ideas, Sócrates es la voz de Platón. Mentira. Entonces, y en parte eso es mi ponencia ahorita, es eso, es, aquí no hay filosofía, aquí no hay lo que llamaríamos propiamente filosofía. Y eso es algo que, incluso lo hablé yo muy joven con el profesor Jorge Parón. Me decía, ¿usted por qué le gusta tanto Platón? Será por lo poco dogmático que es el eje exacto. Una persona que es capaz de cambiar de pensamiento, y tener la honestidad de decir, voy a revisar esto porque no me convence. Tener la honestidad de contradecirse. De siempre debatir. Entonces, claro, a mí esa parte de Platón de que la filosofía es búsqueda y no dogmatismo, volvemos al problema personal. Por eso es que no me aguanto a los filósofos. Porque son dogmáticos. Y Platón no es dogmático. Entonces, para mí ha sido un gran compañero, una persona, pues, un filósofo, un pensador, una persona como Platón en ese sentido, no quiere decir que yo no sea dogmática. Yo soy dogmática, intolerante, antisocial, todo lo que quieran. Pero a nivel del pensar y a nivel de cómo yo consigo el pensamiento y el mundo del pensar, pues, es mí. Mi compañero ideal. ¿Cómo es tener esos compañeros con los que se concibió esa tesis doctoral? Porque yo me acuerdo que conversábamos en una época que, pues, que curso propiamente no había. Que más bien eran unas sesiones de lectura que incluso usted misma acababa de ir. Amalia y yo terminamos siendo las directoras de ese seminario. Porque Amalia estaba empezando su maestría en la Javeriana en ese momento. Entonces le dijeron, bueno, puede tomar, tome los mismos cursos del doctorado si quiere. Entonces, finalmente estuvimos un año trabajando la fragilidad del bien, que era relativamente, acababa de ser traducido al español, era relativamente reciente, pues, estamos hablando como del 98, 99, por ahí. Y, claro, la parte de teatro y de literatura, pues, Amalia era la chacha yendo de filosofía, pues, claro que yo tenía una ventana. Pero, sí, no, en ese sentido lo que fue fue una delicia. Yo, la verdad, no, mi pregrado, claro que me lo gocé. La pasamos delicioso. Tuve maravillosos profesores. Rubén Sierra, Rubén Sierra nos hizo la vida feliz. Uno nunca se hubiera imaginado que el profesor de lógica y filosofía analítica era el más culto, el más divertido, el más querido. Yo aprendí con Rubén, aparte, pues, de principios básicos, lo que era ser profesor, lo que era ser un buen, pues, un profesor de verdad, que se respetaba, se quería, pero que era como un, o sea, que era amigo, era siempre como un gran amigo. Rubén hacía cosas como, estoy limpiando la biblioteca, venga, dice él y Bulanito, caminen para mi casa y llévense lo que quieran. Cosa que yo hice cuando me trasqué a este pequeño apartamento, llamé a mis últimos alumnos queridos, dije, llévense lo que quieran. Porque, sí, esas cosas, por ejemplo, ese ejemplo, fue muy ejemplar, no era en ese sentido, aparte, que era un profesorazo. Ese sí fue, realmente, mi profesor más querido fue Rubén. Usted dice que usted leyó a Nussbaum, y eso la inspiró, probablemente, pero su lectura de Platón es muy original. Sí, obviamente, hay muchas y muchos autores que yo he leído, pero sí, yo no creo que sea original. Yo sí, yo sí, estoy segura, Le he leído muchas cosas, dígame, ¿de dónde sale ese olfato para ver esas cosas ocultas de Platón? Sus temas de Platón son muy intuitivos. Sí, no son ocultas, son más... Yo creo que por lo mismo que estábamos hablando, Andrea, porque yo nunca me especialicé, yo no soy una persona especializada, yo no soy una persona que diga, bueno, yo voy a trabajar exclusivamente esto porque tengo que profundizar, y si yo quiero profundizar, yo no puedo tener un amplio mar. Yo nunca profundicé nada. Yo terminé fue como haciendo hilaciones y haciendo relaciones de muchas lecturas, de muchos intereses, y de verdad bajo mi temperamento. Yo no hubiera podido ser una especialista. No porque yo sea una persona dispersa, yo me concentro y puedo hilar un discurso más o menos coherente, pero a mí no me digan cuál es algo preferido mío, porque me encanta tener opciones, me encanta tener un poquito más abierto el panorama. Platón es el tipo de escritor y de pensador que va con ese no querer, no tanto no querer comprometerme, porque yo soy firme en mis cosas y estoy comprometida con mis cosas, pero con ese no querer casarme con una sola idea, con una sola manera de ver, con una sola manera de pensar, con una sola manera de preparar una receta. Yo no puedo seguir una receta. Me sirve de guía, pero no, no, me gusta eso. Bueno, qué dicha que me cogió en vida. Que sea en honor y no en la memoria, sí señora. No, obviamente, pues lo único que yo tengo es gratitud por todos ustedes que están organizando esto y que me tuvieron en cuenta para este homenaje y me alegra mucho que sea en este evento, porque es un evento al que yo también le metí mucho y siempre lo he querido mucho y con excepción de las jornadas pasadas, siempre participé. Siempre, no solo participé en algunas como organizadora, sino siempre como ponente, porque es algo a lo que le tuve yo siempre cariño y fe. Sí. Y mucha fe. Ahí había una posibilidad, por ejemplo, de que estuvieran estudiantes, estudiantes de maestría, de que no fuera solo filosofía, sino como me gusta a mí, que pudiera participar mucha gente que trabajara temas de la antigüedad o temas helenísticos, pero en todas las áreas y no solo en filosofía. Eso es lo que yo siempre he apreciado mucho de las jornadas. Las jornadas, que cada vez vas por ese lado. Sí, que son muy amplias y que sí, que caben todas las posibilidades de la antigüedad y no solo la filosofía. Giselle, 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 mi queridísima Giselle, me encanta saber que la Universidad de los Andes te está rindiendo este homenaje, porque es una forma pública de agradecerte lo mucho que has hecho por tu institución y por quienes, como yo, fuimos tus estudiantes. Quiero agradecerte por las clases que me diste, por permitirme ser tu monitor, por haberme dirigido la tesis sobre Frankense y lo moderno Prometeo, porque a través de cada una de estas instancias aprendí mucho de lo que hoy soy en vida. Te quiero agradecer porque eres una de mis mentoras, porque eres uno de los modelos que yo he tenido en mi práctica docente y porque como tú has hecho conmigo, yo quiero en un futuro inspirar a mis estudiantes, no solo para que amen la literatura, sino para que sean excelentes personas. Giselle, muchas gracias, buena vida y buena marcha. Gracias. Giselleita, tengo que ser en este momento cercana con usted y darle una vez más las gracias por la oportunidad de darle este homenaje, de darle las gracias en nombre de tantos que hemos pasado por sus aulas y para reconocer su trayectoria, como decía, en los estudios clásicos colombianos. y le daré las gracias y le daré las gracias a las gracias a las gracias Gracias.